¿Cuál es la oportunidad de Platino? ¿Cómo ha seguido este caballo después de la Copa Gobernadora? ¿Cómo ha seguido este caballo después de la Copa Gobernadora? No lo pueden negar, pero entiendo que debe haber un paso falso con él, él dice cómodo, el justiciero no debe estar muy lejos de él, entiendo que esa es la estrategia en cuanto a este clásico y si hay una punca que se puede robar, es Platino. ¿En esta ocasión digamos que las condiciones de la carrera le favorecen las circunstancias? Sí, entiendo que sale de un punto de partida que va a ser quita la valla, coge la primera curva ahorrando terreno. Yo entiendo que él debe sacar sus cinco cuerpos cómodos y tiene que ir a buscarlo temprano. Éxito Raymond, con los dos ejemplares que presentas en la prueba y en particular con justiciero que busca hacer historia en pos de una triple corona, en el caso de que Platino disipe esa posibilidad imponiendo un ritmo cómodo, éxito también con él en la carrera. Eso así, después que se quede en mi equipo de trabajo no hay problema, pero me encantaría que ganara justiciero, pues una triple corona es algo que no se da todos los días. Claro que sí, mucho éxito Raymond. Muchas gracias.